¡Suscríbete al canal! ¿Por qué el demonio elige a una persona y no a otra? ¡Papá! ¿Qué estás haciendo? Puede elegir a cualquiera. Lo que la Biblia nos ha enseñado es verdad. Porque la mayor amenaza no es la que afecta a nuestro cuerpo, sino a nuestra alma. ¡Cielo! Dios le guiará en el camino. Algo se acerca. Sé que va a ocurrir algo más. Él te ayudará, Cielo. Esto nunca es fácil. Corpus Domine Nostril, Jesucristi. Oh, Dios mío. ¡Papá, por favor, ayúdate! ¡Ahora muéstrate! ¿Es la resurrección? Es el anticristo. Diles a todos que estoy aquí. ¡Ahora muéstrate! Gracias por ver el video.